Sé que ya llevo un rato esperándote, quiero tener ya este dragón. He estado todo el día recaudando comida, pero quiero conseguirlo ya. Tú, tú eres el dragón y yo soy estúpido, quiero que me mates como un robot, quiero que sea un muerto. Dragoncito, quiero tenerte con un adornito, quiero tenerte en mi casa, quiero que seas mi dragoncito bonito. Dragoncito, sé que estoy esperándote todo el día para tenerte a ti siempre, porque eres un buen dragoncito. Quiero que me digas que esto es una bobada, esto es un buen dragón, es súper robótico, es súper, súper, súper guay. Quiero que veas todos los dragones que he conseguido, esto cuesta muchísimo, ¿cómo voy a conseguirlo? De verdad que ahora no me vas a fallar, tú eres mi héroe de verdad. Siempre te he querido en mi Dragon City ciudad, siempre te he querido en mi ciudad, dragón. Pero no te vayas más, no quiero que te vayas, que mi cuenta se pierda otra vez. Dragoncito, quiero que te muevas como un dragoncito, quiero que seas así de robótico, así eres súper bonito. Dragoncito, este dragón es muy robotico, entonces es súper buenico, entonces quiero tenerlo. Dragoncito, quiero que veas todos los dragones que he conseguido, esto es una bobada, ¿cómo voy a conseguirlo? Está todo el día recaudando comida para tener al dragón, pero ya no puedo. Dragoncito.